por qué pero todo este lugar tiene que estar ya pintado con hija ensucian así y así mismo otra vez dejan jamás se ponen a limpiar siendo que unos meses antes nomás ellos tienen que hacer perdón justo pasa un camión tiene que hacer su su gira pastoral como se llama acá lleno de quilombo para salir de san lorenzo es todo un tema esto hay que limpiar porque ellos no lo van a hacer solamente a nosotros lo vamos a hacer así que te invito a la gran pintata miren lo que es si hay plata para esto pero no hay plata para ni siquiera cortar el pasto arreglar los semáforos que te guían a san lorenzo yo digo que el premio a la paz es a la persona que puede salir en menos de una hora de san lorenzo a fernando la mora nada más asunción no quiero ni decir qué vergüenza qué vergüenza y mira acá sigo acá hacia acá o sea que voy a salir y voy a encontrar con toda esta mierda pintada si hay plata para pintatas pero un poquito cuando se mueve el ahí está no anda el semáforo no anda el semáforo gente abelino martínez abelino martínez y arsenales gente es una vergüenza total vergüenza ajena vergüenza nacional arreglar la información la información ¡Gracias!